Y ahora vuelve con nosotros nuestra estrella invitada. Directamente desde Miami a Medio Mundo, Patricia Maldonado. Gracias por ver el video. Vete muy lejos, que no descubran en ti lo que es amar. Si te preguntas por mí, sé que es tu orgullo. Y nunca digas que por mí has llorado. Y nunca digas que por mí has llorado. Y que has cerrado tan solo una página de amor que hay en tu diario. Si te preguntan por mí, vete muy lejos, que no descubran en ti lo que es amar. Si te preguntan por mí, sé que es tu orgullo. Y nunca digas que por mí has llorado. Si te preguntan por mí, si te preguntan por mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!